Bueno amigos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto. ¿Cómo andan muchachos? Bueno, él es Gustavo, el parrillero del turco. Muchos ya lo conocemos, los que seguimos este programa. Los que no lo conocen, lo presentamos. Él siempre se encarga de hacer el asado o algo a la parrilla. En el programa que está haciendo sensación en YouTube, de la creación de la ganchita, que también, bueno, bajo la cabeza de Gallego y su equipo, la están rompiendo en YouTube, un programa que se está volviendo parte del culto de la Argentina. Tanto por invitados, por alguna que otra pelea famosa que se hizo viral. No, no, muy linda, muy linda. Y por un tema de que el turco siempre fue una persona que creo que el argentino la quiso. Y como mismo el turco dice que él fue a Masterchef, se hizo más conocido. Bueno, yo soy futbolero y ya lo conocí, yo lo conocía el turco. Pero bueno, mucha gente no. Y como que ahora volvió con todo. Y su personalidad también te hace llegar y hace que lo aprecies, que lo consumas. Así que bueno, antes que nada, gracias a Gustavo por estar acá. Nada más y nada menos que la cancha de Arsenal. Un lugar que... El club de mis amores. Que todos sabemos, los fanáticos son de Arsenal. Y además, como te dije en la charla para hacer la nota, la nota está buena porque es espontánea. No tengo mucha gata de vos y a mí lo que me importa es saber quién es Gustavo. ¿Quién es Gustavo? No, mirá, yo soy un pibe de acá. Nací acá en Saraldí, en el barrio, de chiquitito. Mirá, de chiquito. Tengo recuerdos que hay gente que no los tiene. Por suerte los tengo. Y un mosquito, amigo. Estaba en todo los mosquitos. Tengo mi abuelo, mirá, mi bisabuelo me trajo a esta cancha. De todas las de tablones, pero otra cosa. Mi bisabuelo me trajo a la cancha. Mirá, mi abuelo, nada que ver, no era de Arsenal ni nada. Mi bisabuelo era gallego y me trajo. Y después, bueno, sucedieron cosas que me han traído de chiquito. Casualidades de la vida. ¿Entendés? Bueno, pero me imagino que sentís ese tema que pasa mucho con los clubes del barrio, el sentido de pertenencia, ¿no? El club del barrio no es lo mismo que ser hincha del club y que vas los domingos nomás. No, no sé. Esto es diferente porque... Te respiro. Hoy uno, a esta, a otro lo ves. Llegás a ver lo que uno vivió, viste. Lo que viviste hay que ponerle... Nosotros veníamos a la cancha, no sé, como venía a ver a Milán, boludo. Y veníamos a ver a Arsenal. Ah, para el club de los amores. Claro, veníamos a ver a Arsenal. Y no le ganábamos a nadie, a nadie. A nadie, estábamos a la vez. Y nada, no importa. Nosotros no importaba. A mí nunca me importó si ganas, si pierdes, si empatas. Era la reunión con amigos, venir a la cancha. ¿Siempre te juntaste con los pibes? Toda la vida. Me dijeron que te escapabas del colegio. De los 14, era escaparse de la escuela para venir a la cancha. Veníamos, en un tiempo, veníamos, nos escapamos. Yo te diría, yo acá a Cinco Cuadro iba a la escuela de Simón Bolívar, que está en Mistres. A 10 metros de la escuela estaba en la peluquería de mi abuelo. Mi vieja laburaba ahí. Y yo me tenía que escapar de la... No, me escapaba acá en el perro, me escapaba de la escuela. Y encima, encima, para más, bueno, la jefa de preceptores vivía al lado de la peluquería. Era mía, era mi vieja de toda la vida. Y mi preceptora, que me amaba, yo nací a mamar de Adela, pero me decía, me decía, vos, me decía, voy al negocio a hablar con tu vieja. Me decía, por favor, vamos a ver la esencia. Yo es perdida. Y nos escapábamos de la escuela y se vaciaba la escuela. Se vaciaba los pibes, ¿no? Igual no iban todos, pero se vaciaba la escuela los pibes. Yo me acuerdo que empecé ahí, yo fui el primer día a la escuela, el primer día que fui a la escuela, yo llegué a la cancha. Pero el primer día que fui a la escuela, fui a la escuela y dije, entro al baño. Y era así, era. La escuela era parte de la cancha. Tocaba el timbre de recreo y nosotros hacía 10 minutos que estábamos en el baño, antes. Y terminaba el recreo y el profesor venía y decía, chicos, ¿puedes ir al aula, por favor? Y no podía entrar al baño, porque si estaba ahí, se echaba a todos. Y estábamos en el baño, en el baño de la escuela, estábamos, plin, 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 dándole a las chapas al techo. Y aparte fumaba, no, no, pero dándole a las chapas al techo, cantando los 25 minutos de recreo, como si estuvieras en la tribuna. Era una locura. Era hermoso. Un arsenal. Era hermoso. Yo me acuerdo que en un tiempo, como estaba este bonde, que nos íbamos de la escuela, en un tiempo, don Julio dijo, no se puede entrar más. Estaba don Héctor, igual, el presidente. Dijo, no se puede, pero vieron entrar a la escuela, a la cancha, no se podía entrar con mochila ni con guardapolvo. Para que te vayas a la colegio. Claro. Y había una viejita acá, don Juan, que tenía que ojo, que nosotros íbamos a tomar vino ahí. Entonces íbamos a la viejita. Le digo, don ya, le digo, escúcheme una cosa, le digo, ¿le podemos dejar la mochila? Fuimos dos. Le digo, don ya, ¿le podemos dejar la mochila y guardapolvo? No, no dejan de entrar a la cancha. Sí, cuando dijo que sí, entraron 20. Se hubo una pila de mochilas de guardapolvo y veníamos igual. No, no, estaba buenísimo. Era muy lindo, muy lindo. Diciendo, para que no venga el otro, no vamos a venir a la cancha. Veníamos igual. ¿Y cómo te ibas en el colegio? ¿Mal? No, no. ¿Desásteres? No, la escuela siempre me fue bien, era un bagua torrante, pero siempre inteligente igual, pero no estudiaba, pero me copiaba, era un desastre. ¿Terminaste secundario? Yo terminé el secundario, como yo era bagua, torrante, igual me requerían los profesores de todo, pero hacía todo bardo, me escapaba de la escuela, saltaba por atrás, me iba, cualquier cosa, todo para ir a la cancha, o si no íbamos a la cancha nos acabábamos. ¿Porque querías estar en el eje? No, bueno, capaz, me iba a la plaza con los pies, al final, a joder, nada más, a preparar algo para el sábado, la buscaban, había que buscar tela para los trapos, íbamos a pedir los palos que no se podía ir, los palos caño de agua, los naranjas para los palos, para la bandera, no, estaba buenísimo, era muy lindo. ¿Vos te juntabas con tus amigos a pintar la bandera? Eso se perdió hoy en día, ¿eh? No, no, nosotros, no se... Hoy en día mandaste la bandera, se perdió ese ritual de juntarse. Ibamos a meter las telas, éramos vivitos, éramos carrancos, íbamos a meter la bandera a buscar las telas, todo, y uno le hablaba allá y el otro se sacaba un rayo, se llevaba el rayo de la bandera. Hacíamos cualquier cosa para ir a la cancha. No, era muy divertido, había... Pero pará, pará, estaba Don Julio pero no bajaba nada, no colaboraba con las telas. No, no, vos estás hablando, estamos hablando, estoy hablando hace 38 años atrás, no había plata, no había plata más. Pero Brondona estaba... No, pero Don Julio, ¿qué tiene que ver? Don Julio estaba en la AFA y este es el club de Arsenal, siempre estuvo Brondona detrás de Arsenal, y por ahí siempre alguien de la familia estaba liderando el club, hoy está Julito, está Humberto. Pero nosotros hoy, después de tantos años, por ahí sí, hoy se colaboran con las banderas y esas cosas. Antes no, antes era todo a Palmon. Arreglate vos. No, ¿qué arreglate vos? Antes nosotros no queríamos dar entrada, entrábamos por atrás, entrábamos por los kits, antes allá estaban los quinchos, atrás de la tribuna, entrábamos igual. Y bueno, íbamos a todos lados, y ¿cómo se llama? No había plata. El jefe de la barra, Beto, él ponía la plata. La barra la bancaba la barra, no existía, ¿qué plata del club? Ningún plata del club. La barra la bancaba la barra, y es más. Bueno, después Beto tuvo un accidente, falleció, ¿entendés? Beto es muy querido por todos nosotros, la verdad, para mí es un orgullo haberlo tenido, ¿entendés? No solo como jefe de barra, sino como amigo, ¿entendés? Es un referente en la vida. No, no, un referente en la vida también. Por eso vos se agarra. El tipo tenía una conducta, ¿entendés? Nosotros éramos pibitos, llevamos 14 años, éramos vagos, agarrados, agarrantes, parábamos en la plaza, yo nos agarró a todos los pibitos así y dice, venga para acá, así yo voy a hablar con usted, dice, usted dice, nosotros vamos a ir a pelear, usted atrás, dice, atrás, dice, atrás, dice, que viene adelante y le pasa algo, dice, lo cago a palo yo, dice, yo voy a hablar con la madre y le cuento todo, dice, antes de vos te pasa algo, yo voy a hablar con tu hijo, le digo, porque tu hijo va a la barra, hace droga. Te escracha. Y después nos lleva a la otra, apunta a la plaza y le dice, a todos los pibes grandes que vendían porro y todo eso, bueno, el que le vende droga en tu pibito, que haga conmigo, dice, ¿eh? ¿Oye qué, que alguna vez nos vendió a alguien droga? Nadie, hoy no es así. Moneda corriente. Hoy es moneda corriente, no hay ese respeto. Hoy es más fácil conseguir eso que comprar un off. No, pero no, 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 claro, es más fácil conseguir un off, pero no, pero yo lo veo, que no puede ser que le den droga a un pibito. Loco, no le puede dar droga a un pibito, no le vendrá. No le dicen nada, pero no tiene ni, no importa nada. Igual nosotros, vos si querías te la buscás, pero no que te la vendan en el barrio ahora, en cualquier lado. Es normal, viene un pibito de 12 años, no, yo miro y digo, ¿cómo es un pibito de 12 años? No puedo ver, era un pibito de 12 años drogado. Yo lo veo, sí, yo lo veo. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, igual me sorprende yo a los 14 años ya fumábamos, caveábamos, todo, pero... Pero igual... O sea, a nosotros nos cortaban... Era más sano igual ante los procesos. Había más respeto por la gente mayor, no por la gente mayor o respeto, no. Vos lo respetabas, porque el chabón a vos difundía respeto, porque a vos no te decías... No, no, acá no hacés lo que vos querés. Y te dice, no, nosotros no queríamos que ustedes... No querían que vengamos. Claro. ¿Cómo hacés para que lo piden a vos que yo no vaya? Y yo igual, yo igual. Y me subo al camión igual. Y ya estabas ahí, ya no te decía nada. Le decía a tu pibes, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le iba a decir si van igual? Me conté un pajarito que saliste de la etapa mundial y agarraba esta piña con... No, no, no salía agarrando más piña. Un día jugamos en Atlanta, Beto ya había fallecido. Allá en Villa Crespo. Claro, Beto había fallecido. Sí. Cuando Beto fallecen, quedamos en la barra, quedamos... Quedó a nosotros, a los pibes del barrio, quedó siempre en Sarandí. Quedó a los pibes del barrio y éramos nosotros, teníamos 15 años, 16 años. Igual estábamos... Todo chico era. Claro, hoy estábamos demente. Pero bueno, que hoy nos organizamos como se pudo. Justo yo tenía la posibilidad que yo era fanático del Indio, de los Redondos. Iba a Velo Redondo a todos lados y éramos como 20, 30 pibes que íbamos a Velo Redondo a todos lados. Y viajamos, le pagamos a un muchacho, viste, para viajar a Velo Redondo. Vamos en los micros y el tipo iba en el micro. Todo el viaje, me acuerdo, fuimos hasta Santa Fe. Habían salido de Osilia Culiaci. Fuimos todo el viaje, bancándonos el Gil, cantando... Aparajame la pañera, nena, todo el viaje. Digo, no, digo, loco, cállenlo, pues lo voy a matar. Le digo, mamá de los Redondos. Decílete, fíjese, cállese, sea lindo con la mina. Después de ese viaje le dije, loco, no viajamos más con nadie. Le digo, somos 20 pibes, conseguimos 15 pibes más. Acá no hay que ganar plata. Sacamos nuestro micro, no lo bancamos a nadie. Le digo, si no lo llenamos, no importa. Es que le garpamos al chobón del micro y vamos re tranquilos. Bueno, y así salió, empezamos acá a viajar. Así viajando, con mis amigos, le venden unos pibes de la Pepsi, allá de Varela, de bosque. Son de bosque. No es como Fuerte Apache. Yo no tengo la bandera de Pepsi. Peor, pero allá en Varela. Ahora hay un par de banderas de la Pepsi. Nosotros acá, la más histórica es de acá. Porque la Pepsi está acá, hace treinta y pico de años. Hay acá, no hay un Baril, no hay un Independiente, esas tres. Ahí en San Lorenzo hay una de la Pepsi. ¿Eso también? Sí, la otra vez vi. Esas tres las tengo vistas. No, pero Independiente es más. Había, porque nosotros estábamos en la B. Y ahí hay tres, cuatro pibes Independientes que les dejamos entrar acá. Porque estaba todo piola. El chileno y unos pibes más. Ya que me abriste ahí de una ventana. El hincha Arsenal era el equipo por el que jugaba los sábados por un equipo de ascenso. Claro. Y bueno, acá venía mucha gente de Racing Independiente o no? Y ellos eran los domingos de los equipos. Claro, claro. Lo que venía gente de Arsenal, de Arsenal. Y venía gente que la gente era... Del barrio. Era la gente del barrio que venía a ver a Arsenal. Y había gente que era Independiente, de Racing. Era el equipo de Primera y el equipo de Ascenso. Claro, claro. Pero bueno, probablemente no pensaban ganar nadie para llegar a Primera y ganar nada. Claro, no, no. Yo como fanático de Arsenal, nunca fue un sueño mío que nosotros lleguemos a Primera Edición. No era un sueño para mí. El sueño era venir a la cancha todos los sábados, ir a todos lados. Y en un momento ascendimos al Nacional. Era una locura que ascendimos al Nacional. Nunca imaginé que íbamos a... Ya se nació para mí. Éramos los más grandes del mundo. Y llegamos al Nacional. No me imaginé que íbamos a... Bueno, después a Roburruchaga hizo... Ascendimos increíble. Un equipo hermoso. Una alegría inmensa. Una locura. Ascendimos. Cuando asciende, asciende con un equipo que la rompía. Y con el mismo equipo, con dos, tres cambios. O algún... Y algunos jugadores que ingresaron también. Que nosotros tenemos jugadores. Cuando ascendemos, agarramos Lanús. En ese momento andaba tan bien. Tan bien. Que tenía más plantel que River y que Boca. El momento de gloria de Lanús. Bueno, tenía tantos jugadores Lanús. Que había... Tenía tres equipos. No podía bajar tres equipos. Entonces... En vez de pagarle, nosotros sacábamos a los jugadores. Y en vez de pagar el préstamo... Don Julio Masterclass. Un genio. Bueno, una cosa sigue. Pero venía... No necesitaba el préstamo. Si vos te... No le podés pagar a los jugadores. Dámelo a mí. Pasaba mucho. Pero me lo das a mí. Yo le pago el sueldo. Y vos te harás de pagar el sueldo. Pasaba mucho. No van a jugar los tres equipos. No van a jugar... No, pero... Eso le pasa a un equipo chico. ¿Entendés? Que es Lanús. ¿Entendés? Un equipo grande. Y paga tres planteles. Tiene respaldo. Tiene respaldo. Tiene respaldo. Tiene muchas entradas. Lanús. En ese momento... Por más que salía campeón y todo. No es la misma entrada que un River campeón con un Boca campeón. Es imposible. Sos fanático de Alcenal obviamente. Ibas a todos lados. Después me estás contando que ibas a ver los redondos. He ido. A ver, mirá. ¿Cómo hacías si tenías pareja? ¿Te separaste mil veces o te bancabas? No, no. Hay que seguirte el ritmo. No, no. Yo estaba solo. Estaba solo. Ah, porque había que seguirte el ritmo. No, estaba solo. La pareja que tenía fue de la escuela. El día que terminé la escuela no estuvimos más. Es más... Era re buena la piba. Yo la quería un montón. Pero... Viste cuando querés estar con los pibes. Y no sabía cómo explicarle a la piba que no era que no la quería. Que vos querés estar con los pibes. ¿Entiendes? Hasta que después te acuerdas de esa revés capaz. No, no. Hasta que la cansé. La cansé. Y un día me dijo... Basta. Me dice. Te vas. Me dice. No te quiero ver más. Me acuerdo que... ¿El barrio era? Sí. Dijo. No te quiero ver más. Abrí la puerta a la casa. Cuando salí de la puerta a la casa me fui corriendo. Estaba acá del cielo con la mano. Me fui a la plaza. Y yo loco me dijo. ¡Joder! Hagame un asado. Sí. Vamos. No es de luna a luna. Le digo. Ahora es todo el mes. Nada. Y bueno. Era todo. Siempre por ir a la cancha. Porque yo viajaba. Siempre. Vamos a todos lados. Antes yo iba de visitante de local. Después... Sí. Terminaba el partido y estabas planificando la semana para lo que venía. Claro. Viajábamos a ver Los Redondos. Ponele. Ahí. Viajando a ver Los Redondos conocí a los chicos de la presa. Los chicos de la presa eran de otro cuadro. Estaban todos de Chicago. Viajamos. Estabamos en una disquería que se vendían las entradas en Mani. Sí. Y yo quería sacar el micro sí o sí. Y... Otro me decía. No. Me decía. No. Quería hacer plata el otro. Yo le digo. No. Le digo. Plata no. Le digo. Vamos a ver Los Redondos. Le digo. Andes. Juntamos la plata del chofer del bondi. Le agarramos al chofer y vamos. Digo. ¿Cuánto pasaje te falta? Yo me acuerdo que a Mani en un... De Conga. Y viene... Siempre fuiste lanzado, ¿no? Claro. Voy a Mani de Conga. Siempre fuiste lanzado. Y digo. Y... Y... Y gracias a Dios, Lucio, que se suspendió. El programa se hace el jueves y cambió por el cumpleaños para el viernes. Pues no podía ir. Estaba llorando porque podía cumplir mi amigo. Bueno. Y viene. Viste. Le vendo las entradas. Sí. Y antes no existía celulares, nada. ¿Viste? No. No le vendo las entradas. Yo le vendo el pasaje. En el bondi. Digo. Loco. Salimos de la Fuente del Parque a las 7 de la mañana. Entraba gratis. Digo. Tomá. Digo. Te di el teléfono de mi casa. Le digo. Loco. Cuando llegas a la PES y llamame. Y me pagan. Y me dicen. Me dicen. Vos no estás re choreando. Me decían. No. Loco. Te juro por Dios. Le digo. Vengan boludo. No te voy a cagar. Vamos a estar. Vení que la vamos a pasar re bien. Le digo. Loco. Olvídense. Me llaman a mi casa. Me llaman. Atienden mi vieja. Le digo. Loco. Me dice. Vos no recagaste. Me dice. Al boludo. Le digo. Te hablaste con mi mamá. Le digo. Estás hablando conmigo. Loco. Vengan. No sean pelotudos. Que no lo cagueres. Bueno. Y ahí nació esa amistad. Que nos hicimos amigos. Viajamos. Y viajábamos. Y ellos iban a ver a Chicago. Otros iban a ver a Chacarita. Y. Dicen. Al arsenal. Dicen. A mi Chicago. Chacarita. Le digo. Me chupa la bella. Le digo. ¿Cuántos son? Le digo. 500. Le digo. Nosotros somos 60. Le digo. Y vamos todos para adelante. Le digo. ¿Cuántos son de los 500 que van para adelante? 20. 30. Le digo. Corren o corremos. Le digo. Nos paramos de mano. Le digo. Si lo que pelean son. Eso no es señor Beto. Los que pelean son los de adelante. Le digo. Si lo de adelante no se para. Y si lo de adelante se para. Es una pelea. Y hasta que se suelve la pelea. No hay que. El que corre. Aparte acá era así. El que corre. No que no viene más. El que corre cobra. Y cobra. En serio. ¿Un combate? Un montón. Con vos no sé. Y la Atlanta. Un montón. Fue gracioso. Igual fue re picante. Pero. Contá. Contá que la gente te quiere conocer. Bueno. Fuimos a Atlanta. Viajamos. Llevamos 6. ¿Sabés que nosotros 6 micro? Buen número. No. Pero 6 micro hace. Para nosotros era. 30 años atrás. 4 micro. 6 micro. Era alta banda. Todos indios. Todos vagos. Pibe del Itatí. De. Caravana hasta Villa Crespo. Del Itatí. Corina. La Pesi. Tranquila. De todos lados. De San Andil. Pide de la Iapi. Está. Nene. No. Pero todos amigos. Yo iba a todos lados. Al frente eso. Yo iba a la Itatí. Iba a todos lados. Todos amigos. Y bueno. Se juntó. Nos juntamos. Vamos a Atlanta. Llegamos. Y estábamos. Pero. Enfurecidos. Una previa bastante larga. Llegamos a Atlanta. Y en el entretiempo. Viste. Que se pudre todo. Que se empiezan a hablar. Y Atlanta te daba. Fui de Ascenso. De empezar a putearse. Fui de Ascenso. Claro. Empezó todo. A putearse. Pero vos tenías la tribuna local. Que era esto. De Atlanta. Y la visitante era como. La de Enfrente y todo eso de Arsenal. Viste. pero nosotros estábamos acá y ahí no había nadie, estábamos todos acá en la tribuna. Cuando termina se bajan del Paranacho, nos tiramos al Paranacho y van todos para allá, y yo me quedé en la tribuna. Qué cabida, qué cabida, y se estaba re puteando y se estaba pudiendo todo, y lo fui a la presa y me dice, che, y por acá me dice, vamos que se está pudiendo todo, y me dice, ah, Uri, vamos, le digo, yo pensé que se estaba puteando, no que se estaba pudiendo todo, si, aparte había un pulmón de reja, 10 metros y la otra reja, y la tribuna de Atlanta. Cuando fui a arrancar, arrancamos la reja, me quedo con la reja en la mano, y paso, y paso a la visitante, y me podía tener la reja, si era una reja de dos metros y medio, y me la podía tener, y digo, bueno, ya fue, y ellos tenían abierta la puerta y no querían pasar, entonces se abrieron la puerta y paso, y cuando pasan, les largo la reja. Salgo en una foto, salgo en la foto en el diario, en el diario, yo no sabía, los pibes me dijeron, el lunes me dijeron, andá a sacarle el diario a tu abuelo, a tu mamá, mi abuelo compraba el popular y el clarín todos los días, y típico, claro, la gente compra el diario, y dice, andá a sacarle a tu abuelo, me dice que te hacen todas las fotos, y le digo, ¿sabes cómo salí corriendo a la frujería? Y le saqué, le saqué todo, le digo, ¿qué hacen vos más? Le digo, dame los deportivos, le digo, ¿qué quiero ver? Le digo, ¿sabes cómo? Me llevé los deportivos, el diario, todo, no dejé nada, y no, y hay un amigo que, no sé si tiene la foto, o tiene el diario, todavía lo tiene, pues y guarda todo, viste, que siempre hay uno que guarda todo. La vamos a pedir a ver si la conseguimos. Lo voy a hablar a ver si te lo consigues, no, muy bueno, y encima yo no podía creer, le digo, ¿en serio me pasa esto? Digo, no, que me dé mi vieja y se va a pulir todo, si no, ya sabía que venía de la cancha, que hacía quilombos, pero ya salí en la foto, A todas las madres, viste, no le gusta con eso la gafa. No, y salí en la foto en el diario, ya era indiscutible, era, no le podía decirle bala, es difendible. Tenías razón, mamá, al final iba a traer problemas a la tribuna. Sí, estaba bien, ya, no, no, y encima salimos ese día, salimos de la cancha, y cuando salimos de la cancha, se llevaban en gana, fui una banda, fue, en gana, y yo le hice el bolsillo. Te hacían pasillitos en esa época. No, no, salíamos, era imposible si estaba toda la federación, ¿sabes? Pero eso entre a uno salía, te chupaban. No, salíamos de algo, pero te chupaban, que si al micro, vos venís pa' acá, vos venís pa' acá, y ya el micro. ¿Y no te pasó nada? No, no pasó nada, no pasó nada. Yo después me quedé en la plaza esperando a que lleguen todos los que... Y van los bajiditos. Yo después, cuando volví al barrio, cada uno se abre, y yo me quedé en el barrio, a la plaza, esperando a que llegue el último, porque después te van largando. Hasta que no llego el último, no me piques, me quedé esperando al hermano de Beto, que se lo había llevado acá en ese día. ¿Cuál fue la locura más grande hiciste por Arsenal, por la cancha? No, no sé, no, no, millones, no tengo recuerdos. Para vos ya es normal. No, y hay... ¿Vos te picas en el hermano de Beto en Arsenal y después de que haces tu vida? Hay, pero hay cosas que no se pueden contar. Está bien. No es un buen ejemplo. No pasa siempre, no pasa nada. No es un buen ejemplo. La vida misma. Que yo pasé lo que pasé, no me arrepiento de las cosas que he hecho, porque me llevaron a ser la persona que soy, que soy un padre de familia, tengo cuatro hijos, tengo cinco en realidad, porque cuatro son míos, uno no, pero es mi hijo. Entonces, ¿entendés? Soy un tipo que se la pasa laburando y bueno, y la paso bien. Siempre la pasé bien. Soy la persona que sí te gusta acabarse de la risa. Siempre, siempre. Aunque me pase lo que me pase, lo peor de lo peor. Y hay que mirar para adelante. Lo que te pasó mal hoy, pasó. No lo vas a poder cambiar. Todo pasa. Dale que va. Justo estamos en el estadio, que está pintado. Todo pasa. Es así, todo pasa. Es la frase de Don Julio. Es así. Es la realidad. ¿Y con Don Julio tenés alguna anécdota, algo? No, no. Y no, sí, la única anécdota que tengo es que una vez hubo una orden que no podía entrar mal a la cancha. Ah, ¿de parte de él? Y no sé, sí, pero sí. Los órdenes vienen de arriba. Este no viene mal. Y viviste igual, ya está. Dijo que no podía venir más y yo... ¿Pudiste entrar? No, no, sí. Yo podía entrar, pero no venía más, pasé preso. Y en la zona de antes era diferente. Viva preso todos los fines de semana por la cancha. Pero salía. Pero viste, hasta que un día dije, no pude venir más. Ah, ¿no pudiste? No, no, vine como tres años a la cancha. Ah, bastante. Sí, sí. No querían ni que venga al bar. ¿Vos solo o alguno? No, no, no. Fue así, fue una escalerita. Yo fui el primero. Y después, no, después... Ponele, vos venís. No, después dejaron de venir porque también, porque fueron todos para el buzón. También. Todos para el buzón. Pero bueno. ¿La semana vos venís? ¿Estabas acá Don Julio? No estaba Don Julio. No estaba nunca. Porque Don Julio no estaba nada. ¿Para qué mierda va a ser acá? Sí, estaba acá. No, por ahí venía. El papá que estaba en la estación famosa. Sí, sí. Pero acá no. Acá siempre más estuvo, por él estaban los que era el presidente en el momento. Los parientes de él. Claro. La familia. El que estaba encargado en el momento. No que nunca venía. Pero, ¿entendés? No estaba así. Che, y cuando no jugabas copa y eso, ¿viajabas o no? No, hubo un tiempo que yo no viajaba porque yo me fui a vivir a Chascomús. Allá en Ruta Hoy, por ahí venía a la cancha de local, pero algunos viajes no. No, no. Y si yo me fui, mirá, me fui a Chascomús. Ahí fue cuando me fui a Chascomús. No, me fui a Chascomús y me fui a Chascomús. Don Julio te obligamos más. No, me hizo algo bueno, porque fue algo bueno para mi vida. Porque me pude hacer, me hice una casa para mi familia. Me hizo replantear un par de cosas. Creció un montón. Lo que no pudo cambiar fue la pasión, es imposible. Pero sí, dejé de venir. No sé si tres años, pero algo así. Sí, dejé de venir como tres años a la cancha. Venía a la cancha, pero de local, y el visitante no venía. Obvio me había hecho una casa. Estaba enterrado a pagar en la casa. Todo nuevo. Tenías otras prioridades. No, no. Es que no podía porque me había comprado un auto para... Me había metido en una casa para que tuve la suerte de comprar un chalecito. Porque en ese momento era diferente la vida que en este momento. Hoy vos vas a Chascomús y una casa va al igual que acá. Yo cuando fui a Chascomús, me iba a comprar un departamento acá y ponerle en el doque. Y más barato me compré un chale. En Chascomús era la diferencia, era abismal. Digo, para crear la arena... Yo en el doque me conoce todo el mundo. Tengo toda la onda. Si es Sarandía el doque, estamos pegados. ¿Entendés? Nos conocemos todos. Son todos barrios pegados. Pero en lugar de... En vez de criar la cal, me la llevo a Chascomús. Y no era mala. Porque yo está todo bien, pero... Pero la nena después te... Quiero que tenga otro... Otra calidad de vida. Otra calidad de vida que... Yo soy lo que soy porque a mí me gustó. Me dio placer hacerlo. Después que ella elija, yo la voy a acompañar siempre. Por ahí alguna cosa le vas a decir. Pero si vos a un hijo le decís que no... Es el error más grande que podés cometer. Y hay que acompañarlo con los sueños. Dentro de todo que sea medio... Si hace la cosa mal, tampoco le tenés que decir que no. Mostrarle... El camino. Mostrarle y dejarlo. Porque si vos le insistís esto o no... Es peor. Es peor. A mí me decían que no. No te la redoblaba. Te daba energía para vivir. No. Acá le apuesto... Dos mil le pongo entonces. Dos mil. Dos mil. No. Che. Y siempre vos viviendo acá en Arsenal, en Sarandí. Siempre acá en el barrio. Siempre los mismos amigos. Yo tengo amigos. Los amigos míos son de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. De hecho yo tenía un compañero. Vamos con los pibes que... Vienen los pibes de la pesca y los conocí de más grandes. Pero los pibes de los chicos de la pesca y los conocí a los 15 años. Y después los chicos de la cancha y los conocemos de toda la vida también. ¿Y cómo llegaste a lo de Turco? Que es lo que la gente de más te conoce y que por eso queríamos hacer esta nota. Para que vos cuentes también quién sos. Y lo que quieras contar. Bueno, vamos a contarles. Mirá, realmente no entiendo por qué llegar a lo de Turco todavía, pero... Algo así. Vos sos amigo de... Por todo esto que te estoy contando, bueno... Que hacía... Porque llegamos a sacar muchos amigos. Para arrancarte en la calle como de Turco. Claro, no. Si no lo podías no estar en ese programa. Yo voy a la de Taty, voy a la Tranquila, voy a Corina, voy a Andevalla. Conozco gente, pero... Gente que me recibe en la casa. ¿Entendés? Que voy a comer, que son amigos. No es que yo voy a la de Taty y dicen... Uy, viene el polaco. No, no. Con respeto. No, no. Cuando yo... Te reciben bien. Dicen... Uy, ahí viene el polaco. Te reciben bien. No, me reciben bien. Dicen... Uy, ahí viene el polaco. Porque saben que llevo yo. Y empiezan que... No, no. Y tengo buena relación con la gente. La gente me quiere, ¿entendés? No tengo problemas. Y bueno, llegué... Los chicos de la producción del programa... Me conocen a mí... De que son amigos... De mi hermano más chiquito de toda la vida. Y por ahí, ¿entendés? Yo llegaba... De gallego, ¿no? Claro, yo llegaba... Los pibes están reunidos en mi casa... Y jugaban a Arsenal acá... Y yo llegaba... Y me decía... ¿Cómo salió a Arsenal? Perdimos, le digo... Pero cantamos todo el partido... Y me decían... ¿Pero a qué partido fuiste? Me decía... Si ganaron... Ah, ganamos... Le digo... Con razón cantamos tanto... Le digo... Nunca... Nunca vi el partido... Nunca vi el partido... No... No... Si estamos... Ya te vendiste... Vos venís acá a Colombia... Estamos de coda... Es una fiesta... Y a veces la pasás tan bien... Que... Un partido termina en segundo plano... Bueno... Conozco alguno que será así... Claro... Bueno... Hoy... Hoy no... Hoy... Hoy me bajo... A veces... Estoy acá... Viste... Y... Nosotros estamos acá... Mirá... Nosotros siempre... Ahora... Yo estoy más viejo... Y me duele los brazos... Tengo problemas los brazos... Yo soy cocinero... Soy chef... Hace muchos años... Y hacés muchas cosas... Que no tenés que hacer... Por laburo... Entendés... Desesperado... Que tenés que hacer... Y... 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 La hacés igual... Porque te gusta... Porque... Te fascina lo que hacés... Y... Me... He... He roto las muñecas... Laburando... Metiéndole... Y bueno... Y hoy... Hoy estoy pagando... Porque hoy... Yo toda mi vida... Me subió al paragancha... Y hoy... El paragancha... Los brazos... Termina el partido... Los brazos... Tengo lastimados... Los hombros... Y las muñecas no me andan... Pero los hombros no... Entonces... No me manco... Casi todo el partido... Ahora... Ahora estamos siempre acá... Y... Yo ahora me ando escapando... Me bajo... Miro allá... Me voy al al alambrado... Y miro un poco el partido... Es que pegó al alambrado... Se ve perfecto... Igual... Últimamente... Cada vez que bajo al alambrado... Mira el partido... Metemos un gol... Así que... Es mi cabala... Que voy... Y me pongo... Voy al alambrado... Un ratito... Y acá me gritan... Te haces en careta... Te haces en careta... Te haces vos no... Le digo... Si sabes que no... Aparte yo soy chicato... No veo un carajo... Le digo... Si sabes que no veo... Le digo... Si no me acerco ahí... No veo un carajo... Le encuentro la pelota... ¿Y cómo filías para que seas el parrillero? ¿Eh? Para que te sumes al programa del turco... Y bueno... Mira... Un día me llama el gallego... Y... Hace... Más de un año... Antes de empezar el programa... Me llama el gallego... ¿Viste? Yo estaba en mi casa... Me llamo el gallego... Me dice... Gustavo... Me dice... Vos vendías... A un programa... Me dice... Con el turco García... Me dice... El turco es de raza... Le digo... Si... ¿Cómo no voy a ir? No... Porque el turco es de raza... Le digo... Si gallego... Yo voy y te cocino... Le digo... Que se yo... Yo pienso en cocinar... Que se yo... Yo soy cocinero... ¿Viste? Le digo... Yo te cocino... No... A mí me ponés una cámara... Acá... Porque estamos charlando nosotros... Pero vos ponés una cámara... Me da vergüenza... No es normal para mí... No hablas tanto... ¿Verdad? Cada tanto... Te habla el turco... Jesús... Para que te integres un poco... Pero... Y Mariela... ¿Sabés dónde la pasé? Viente... Porque era tanto... En Mar de Plata... Cuando fuimos... Que si yo dormía... Con un cámara al lado... Y un cámara acá... Y no me dejaban ir al baño... Le digo... Eh... Pará boludo... Le digo... No voy al baño... Le digo... Esto no es grande hermano... Le digo... ¿Qué hay que filmar? Le digo... Por favor... Era tanto el tiempo... Que nos estaba filmando... Que ya me pasaba la mierda... Entonces... No le dábamos... Ya no le dábamos bola a la cámara... Era como que no había cámara... Estuvo bueno... Estuvo muy divertido... Sí... Nada... Pasó muy bien... Compartir todos juntos... Fue muy divertido... Muy lindo... ¿Entendés? Eso es lo lindo... Y lo lindo más de todo... Es que... Eh... Eh... Fue lo que más me gustó de todo... En realidad... Es que... Nosotras... Yo no me da... Nunca... Todavía no caigo medio... Ahora sí me empiezo a dar cuenta... Pero... Es verdad... Y en un momento... Esta hora y media... No hay risa... Que la gente se pueda divertir... Y desconectarse de los quilombos que tenemos... Totalmente... Es hermoso... Y que se pueda divertir... Y pasarla bien... Una hora y media... Aunque sea una hora y media de la semana... Divertirse... Y veo que están esperando el programa... Yo no me da cuenta... Pero hoy... Hoy me doy cuenta... Mi hija me dice... Papi... Mi hija es de Chacomol... Dice... Papi... Mis amigos... Están esperando el jueves... Me dice... Hacen la juntada el jueves... Para ver el programa... Qué lindo... Le digo... Si yo habré hecho esas pelotudeces... Claro... Pero qué lindo... Le digo... Que la gente se divierta... Incluso... Aparte... La gente... Sí... Me saluda... Me piden fotos... Le digo... En serio... Le digo... Me conoce mi vieja... Nada más... Le digo... Si... Si vos me decís... No te das cuenta... Porque... Ponele... Yo... Acá en Sarandí... En Avellaneda... Más para la zona sur... Para allá... Eso es más conocido... En Bosca... A mí me conoce... Yo ando por la calle... Por donde andes... Me saluda... Me voy a la costa... Y me dicen... Polaco... Te digo... Nos fuimos a Mar del Plata... La otra vez... Antes de irnosotros... Nos fuimos a Mar del Plata... Y digo... Qué bueno... Acá no me conoce nadie... Y digo... No... Te conoces... Te cuento a alguien que te conoce... Y digo... Por qué... Las nenas mías... Me dicen... Papá... Me dicen... No podemos ir a ningún lado... Me dicen... ¿Dónde vamos? Te conocen todos... Y ahora... Con el programa... Y si andás con la ropa de Arsenal... Porque te identificás más todavía... Claro... Si te veo parecido... Y dicen... No... Hoy a la mañana me pasó... Hoy estaba en la maternidad... Yo tengo... Tengo un hermanito más chico... Que falleció... Mi hermanito del alma... Y... Era gallina... Y venía a ver Arsenal... Yo me acuerdo cuando... Mirá... Masi venía a ver Arsenal... Nosotros veníamos con los pibes... Eramos la barra... Beto se había fallecido... Veníamos acá... Y estábamos... Veníamos a la cancha... Todo... Y hacíamos... Y mi hermanito ahí atrás... Con los pibes... Y uno de los pibes... Me dice... Gustavo... Me dice... Está tu hermanita ahí... Con los amigos... ¿Cómo está mi hermanito con los amigos? Le digo... ¿Quién le dio a entrar a mi hermanito? Le digo... ¿Qué le autoriza a usted que le den entrada? Le digo... ¿Cómo le van a entrar a este hermano? No... Le digo... Yo soy yo... Mi hermanito no quiero esto para mi hermano... Le digo... Vos te vas... Le digo... Igual me venían igual... Viste... Con los amiguitos... Venían igual... Pero... Hoy en día... ¿Cómo... Te gusta mucho... ¿Cómo veste más barra? ¿Y eso? ¿Lo ves bien? ¿Mal? Está cambiando... ¿Conseguás que se metan como antes... Que era más sano o no? Porque... No... Las cosas... Viste que todo se va modificando... Por ahí logran... Ojalá se pudiera lograr... Sí... No estamos en... En Italia... Ni en España... Pero... No creo que pase... Porque la sociedad nuestra es muy diferente... Estamos... Es diferente... En argentinos somos pasionales... Eh... Pero... Por ahí... Con el... Mirá que hace 20 años... Yo perdí la cuenta... No sé cuánto hace que no hay visitante... Porque si algún partido puede decir... El 2011... Bueno... Estamos en el 2024... Hace más de 20 años que no hay visitante... Le da un changüí... Y lo vamos a buscar... Dale... No se puede erradicar... Es imposible... Pero estaría bueno que se pueda erradicar el tema de violencia... Bueno... Erradicaban la violencia de tribuna a tribuna... Y ahora hay violencia en las mismas tribunas... Que se pelean por el manejo de la barra... Nosotros nunca tuvimos ese problema... Gracias a Dios... ¿Viste? Uh... Algún conflicto... ¿Cómo andan chicos? ¿Estás bien? Bien... Nunca tuvimos... Los chicos de las inferiores... Nunca tuvimos ese problema... Porque acá somos los mismos de siempre... Por ahí aparece uno... No hay nadie que no hayas conocido de antes... No hay nadie nuevo... ¿Entendés? Por ahí se junta un amigo nuevo... De un amigo... Que viene... Está bueno que venga... ¿Viste? Pero no hay ese... Y acá no estás hablando... Esto no es Riven... No es Boca... Acá... Si se pelean por la plata... Están confundidos... Acá no hay plata... Arsenal no tiene plata... Esto se apulmó... Es un club de barrio... Como dijimos... Claro... Pero... Lo que generó eso... Ahora no hay visitantes... Y se terminan peleando en la tribuna... Es increíble... ¿Viste? Es una pena... Pero bueno... Va mejorando eso todavía también... Porque hay menos problemas todavía... Años atrás... De unas guerras... Viste... Entre... Los mismos barras... Que se genera de un club... Cinco barras... Pero... ¿Cómo van a tener cinco barras? Júntense... Alienten todo al equipo... O sea... El problema de la semana de la cancha... Repártanla... Dejen de pelear... Alienten al equipo... Porque después... ¿Sabes lo que termina generando eso? Eso termina... Yo... Acá no pasa... Pero son boludos... Porque... Loco... Eso termina generando... Y lo genera... Acá hubo un problema... Loco... La familia no quiere venir a la cancha... Y pasa... Vos no querés venir a la cancha con tu hijo... Porque hay una tensión entre las... Entre las facciones de la misma barra... Que se vienen peleando... Y vos decís... No... Vos tenés que dejar de ir a ver a tu equipo... Porque se están peleando... Pero peleen... Ya está bien... Si quieren pelear... Arreglen... Lo encontramos allá... Y no peleamos... La gente... Lo tenés que respetar... Nosotros... Yo... Yo ese respeto... Siempre lo tuve... ¿Entendés? De... A vosotros... Te vas a abrir a un visitante... Allá... Con el visitante... Que... Si viene un muchacho de Quilmes... ¿Entendés? Si viene un muchacho de Quilmes... Se equivocó... Y viene... Me ha pasado... Si viene un muchacho de Quilmes... Acá... Acá... Si se equivoque... Cae acá... Y yo no hemos flacos... Le digo... Andá para allá... Y a donde viene algún apretar... Le digo... Vamos... Yo voy con vos... Vamos del otro lado... A la visitante... Que en una camiseta... Vamos a buscarla... No, no... Acá... Andá a la barra... Le digo... A la gente común... No... A la gente común... La tenés que respetar... Y hablando de pelea... No... Yo tengo esa mentalidad... Yo... Coincido con eso... Pero bueno... Ya no pasa esto... Pero en ese momento... Pero en tu punto de vista... Eso es más... Valorable... Que pegarle 25 a uno... No... Vos le podés pegar... Vos le ponés a volver... A uno con... Uno solo que le pegue... Ya está... No le querés pegar... Ha pasado... A mí me agarraron... A mí me agarraron... A mí me agarró un micro entero... No... Se peleaban para pegarme... Porque... Beto nos manda a buscar... No manda... Beto nos dice... Después me vino a buscar a la escuela... Quise venir para acá... Vení a buscar a la escuela... Yo sabía que venía a buscar el lunes... Claro... El lunes decía... Voy a la escuela... No voy a la escuela... Y yo... Me venía enojado... Porque yo cobré... Esto es real amigo... Tengo un referido... Pero cobré yo solo... Pero... Fue porque nos fuimos a buscar almirante... Sí... Él nos dijo... Vayan a ver por a dónde salen... Porque igual la historia no la había terminada... A la otra la habían terminada... Vale... Esto debía ser acá... Claro... Jugamos acá... Lo vamos a buscar... Porque ellos salen por allá... Y se escapan... Porque no... Acá se quieren ir... Acá se quieren ir... No quieren... Salmear... Y se quieren ir... Y salen toda la vuelta por Mitre... Se van por atrás... Y salen a Mitre... Y en el viaducto los cruzamos... Que yo no vi que venía un micro atrás... Es más... El micro no venía pegado a la camioneta... Venía como dos cuadras atrás... Entonces... Le empezamos a dar la camioneta... Que venían los jefes de la barra... Todos los... Todos los... Gente grande... Tipo grande... Todo... Es más... Una pasión de Almirante... Siempre fue a la 12... Toda la vida... Ahora... No sé... Pero sí... Toda la vida... Porque... Era normal... Porque... Almirante jugaba los sábados... Y el domingo crece la canche... Y bueno... De la B eran de Almirante... Y de la A... Eran de Oscar... ¿Entendés? Y vos... De Almirante... Nunca vas a ascender a Primera... En aquella época... Claro... Es lo que uno piensa... Es lo... Yo como... Éramos como Almirante... Nunca pensé que íbamos a ascender a Primera... Era un club de la veje... La alegría era ir a la cancha a verlo... Bueno... Vamos... Y vamos a verlo... Y yo cuando la veje... Vamos a darle... Le digo... Y le dimos... Y le dimos... Le dimos para que tengan... Abandonar... Le dimos... Empezamos a dar... Había unos adoquines en el día 8... Los chabones abandonaron la camioneta... Y se fue... Dejaron la camioneta... Y los pies me decían de atrás... Vamos... Poraco... Vamos... Que vamos... Le digo... No se caen... Que le estamos dando... Vamos... Vamos... Hasta que un último pie... No se basta... Que no me di vuelta yo... Dice... Poraco... Vamos... Me mataron... Me cortaron los dos párpados... Colgando... Todo... Tuviste... Reposo... Me hago el muerto... Y se abren... Pues me hice el muerto... Yo dije... Me hice el muerto... Cuando se abren... Me pispié... Y cuando pispié... Que se hizo un agujero... Y se... Salí para atrás... Yo corría para allá... Y nosotros lo veníamos corriendo a ellos... Ah... La paliza que le dimos al Almirante ese día... Yo corré... Pero Almirante corró... ¿Qué es el año fue? Corrió por todos... No... No sé... Ni me recuerdo el año... Hace... Hace... No sé... Tenía 15 años... Hace más de 30 años... No... La paliza que le dimos... La paliza que se comía al Almirante... Fue increíble... Pero después de esto... Yo me fui... Había una situación de servicio... En la esquina de auto... Me pegué los párpados... Con agua... Me lavé los pies... Me decían... Me pegué con agua los párpados... Me fui a mi casa... Y yo ayudaba a una escuelita del Chaco... ¿No? Sí... Nosotros en la escuela... Hacíamos todo quilombo... Pero también... Hacíamos cosas buenas... El lado social... Claro... El lado social... Había una escuela del Chaco... Y la ayudábamos... Viste... Le conseguíamos bici para los chicos... Caminaban kilómetros para ir a la escuela... Le conseguimos un camión de bicicleta... Una de las profesoras... El papá estaba en Andriani... Era como uno de los dueños... Viste... Que son muchos dueños... Son sociedades... Y cuando conseguíamos cosas... Se las mandábamos... Gratis... Fuimos allá... A ayudarlos... Porque una vuelta... En un tiempo... Estaba que le pegaban... En Junín... Le habían roto la cabeza... Una maestra con un fierro... Un alumno... Y la juventud estaba perdida... Y todo... Y nosotros estamos llevando a una escuela... Entonces vino Canal 13... Al Simón Bolívar... Y ayudó también... Puso micros para viajar... Y se viajó... Yo no viajé esa vez... Yo viajé... La vez que viajamos a Pulmón... Fue más lindo... Mucho más lindo... Mucho más hermoso más... Fue la única vez que actué en mi vida... Hice... Cenicienta... Imagínate... Yo soy un tipo re vergonzoso... Fue... Para charlar... Pero para ayudar... Claro... No, no... No me olvido más... Porque hice Cenicienta... Fue muy gracioso... Porque nos chorábamos... Porque era muy gracioso... Escuchame... Hablando de pelea... Vos presenciaste la pelea del turco... Y... Y... No... No... Fue muy fuerte eso... Vos estabas ahí... Si... Estaba ahí... Estabas cerca... Yo justo... Yo justo... Antes que se peleen... ¿Percibiste que había un crema astil? Antes que se peleen... Mirá... Porque Mariela ahí se estaba... Mirá... Antes que se peleen... Yo lo agarro al enano... A Tati... Le agarro y le digo... Che... Tati le digo... Pará... Le digo... Estaba pariando... Estaba picante con tus caras... No... No... Con todo estaba picante... A todos los guardioles... Y si vos... El otro... El otro estuvo en la... A Cristian Mercatán... No... Cristian estuvo en la... Pasó malos momentos... Estuvo en la calle... Y le tira... Donde estudiaste... Donde... Porro... Le digo... Si... De puta... No seas tan sádico... Si... Si... Por ahí no quiere decir... Que no haya estudiado... Pero... No no... En la calle... En la calle... Bueno... Dice... Donde estudiaste... Bueno... Ya... Digo... Después le di a Cristian... Todo el mundo sabe... Que Toscano... no es periodista, pero a él lo hace, le gusta, le invitan, le gusta hacer eso, le da autoscargo. Y en un momento, en un momento, en un momento la bardea a Mariela, que fue cuando yo le digo, cuando la bardea le dijo a Mariela, no sé si le dijo... Le agarró el libro, ¿no? No, a Mariela le dijo que decía estupidez, cuando yo le dijo a Mariela le dije, uy, se está escalando. No, 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 yo pensé que lo iba a embocar ahí, uy, lo emboca, dije, porque sí, porque se estaba zarpando, ¿entendés? Y sé que el turco venía aguantando, porque estamos en el programa. Sí, 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 acumuló, acumuló, y aparte había una mesaza para explotar. No, pero aparte, este es un asado entre gente que a veces se conocen, a veces algunos no se conocen, a veces yo en general no conozco a los invitados, pero no conozco, no miro tele. Los que miramos el programa del turco, ya sabíamos el quilombo, pero se sentía que había un clima tenso, antes de que aparezca la piña, el video se hizo viral, lo veo ante el programa, pero se sentía que había... Ah, justo uno de los chicos se pone a hacer, ¿viste el vivo? Sí. Hace el vivo y se pudre todo. Prendió la cámara, prendió la cámara del vivo, cuando se pude todo... Yo siempre lo miro, y dije, a ver, después, dije, ¿qué pasó, por qué pasa esto? Porque aparte, vos, seamos realistas, esto es como es un asado, es entre familia, o entre amigos, aunque no se hagan todos amigos o conocidos, y alguno que no conozca, es un asado, que te caguerrisas, es un asado, es normal, es como tu casa vos con tus amigos. Si vos estás en tu casa con tus amigos, y salta, aunque sea un amigo tuyo, y te dice, eh, Martín, se va a coger a tu mujer. Yo, en el programa se lo aguantó, porque está en el programa. Si a mí me dice, se va a coger de él a mi mujer, yo te arranco la cabeza. Igual... La pidea... La pidea... Tuvo una... Bastante que se... No, se aguantó... Por eso te digo. Hay cuatro, eh. Cuatro se aguantó. Esa no se repite y la es con cuatro. No se dice una, la es con cuatro. Aguantó un montón. Aguantó un montón. Aguantó un montón. Aparte, el truco es como... Te nota que en los borrágicos se la aguantó bastante bien. No, no. Es que el Tati... Es así, él... Y el humor ácido. Claro, hay gente que tiene su humor, pero... Lo que pasa es que se fue del humor, porque... Lo dijo... Le dijo una cosa zarpadísima. Cuatro. No, una cosa zarpadísima. Y cuatro veces. Y referente a tu señora. Eh... Esto es algo... Es lo único que estaba pactado del programa... Eh... Porque... Jesús le dijo... Jesús... Está haciendo un chiste que es nuestro. ¡Claro! ¡Claro! Se está sudando un chiste y papá te la tiró... Como para... Como para bajar, pero no bajó. Subió. No, no, no. No era puesta. Porque ponele... Jesús... Andrés... Andrés actúa y todo. ¿Entendés? Estar armado de eso. Es lo único que está armado del programa. Que... La gracia de... Eh... Que Jesús... Está enamorado de Mariela. ¿Entendés? Y es divertido. Aparte, nosotros nos divertimos. Porque el truco... Lo hace enojar un poquito. El truco le da una costilla. No morimos de risas. Y esto... Todo de onda. Yo ponele... Pasa eso. Y le digo... Eh... Claudio... Miralo a Andrés. Le digo... Yo, que tenemos la confianza. Yo le digo... Claudio, miralo a Andrés. No le puedo faltar repetir. El enano se salpó. Vos le dijiste y siguió igual. Vos lo sugeriste, pero me estás diciendo... Al enano que... Sí. Que bajó un toque y... Sí. No, no me escuchó. Se lo dije... Y no me escuchó. ¿Viste? Cuando no estás escuchando... Estás... Estaba... Estaba allá arriba. Ya... Ya llegó... Allá arriba y... Y después cabeando... Uno más arriba... No se dio... Yo... No es mal pibe. No lo hizo con... Mal dirección, pero... Realmente se salpó. Porque te digo... Hubo unos programas que él estuvo y se nota que él tiene humor. Sí, no es mal pibe. Es humor. Es así... Si estuvo vino varias veces. Por eso te digo... No, para... Uno que yo lo vi otra vez en ese programa... No, lo más... Lo más gracioso de todo es que... Dijo el chiste que no había que decir. No, no. Que no es chiste. Lo más gracioso de todo es que hice yo, boludo. Es como... No sé. Igual yo no es fácil de respetar a nadie. Pero... Ponele... El hígado de... De Tanti. Es estuco, boludo. Es irreceptable. Digo... Pero mal que es tu hígado, ¿no? Porque si no... Si no lo apuñalás, le digo si es tu hígado. No, no. ¿Siguió la pelea o no siguió la pelea? No, no. La pelea se terminó ahí. Porque dice que siguió, eh. No sé, no. Yo no vi nada. Dice que siguió. Yo no vi nada. A mí Tanti me respondió historia como enojado porque lo hiciste. ¿Eh? Y dijo que le pegó en el pasillo. No sé. No sé. Yo no quiero decir nada. No lo veo, Manalcana. Pero... Pero... Si vos... Si yo te falta respeto a vos. ¿Eh? ¿No? Y vos te enojás, me pegás una piña. Y después a ver, te falta respeto y te explican. ¿Vos te parás de mano? El otro se enoja al doble. No te podés parar de mano. Decí el loco, me zarpé. La piña, bancate la piña. Si no es nada. No sos menos. No te comiste nunca una piña. Dale. Pero... Si yo no sé si él desde su lugar asume que estuvo como el orto con lo que dijo. No sé. La verdad que no sé. Pero se lo vio como que se enojó igual. No, Leonardo decía, esto es un programa. Si, es un programa. Le digo, pero... Le dijiste... Claro. Es que la vida es real. No, pero la vida es real. Le digo, lo que vos le estás diciendo en la mesa es... Te ateste. Le digo, bancate la. Bueno, amigo. Claro. Agradezco la charla que te juntaste conmigo en un escenario hermoso. Y además también para que la gente te conozca. Y bueno, que sea lo mejor y que la sigan rompiendo con el programa. Porque la verdad que se volvió un clásico. No, lo lindo es que la gente... Bueno, vamos a decirle algo a la gente que está bueno. Que estamos haciendo... El otro día viene un chico, Rodrigo, que es del público. ¿No? Se tienen que suscribir a YouTube en arroba la canchita producciones. A las producciones. Si se suscriben... Creo que es una... No quiero mentirles, pero una vez al mes seguro viene un invitado del público al programa. Si se suscriben al programa, ahí se sortea entre la gente y viene. Si miran el programa que sale hoy jueves... Si sale jueves o sale viernes. Nadie sabe. Hay que ver. Hay que ver. Pero si miran el programa que sale hoy, van a ver a Rodrigo, que es un invitado del público que salió sorteado por los suscriptores. Claro, amigo. Y síganme a mí, arroba elparriciorealturco. Dale, después lo vamos a poner acá abajo para que la gente te siga. Es lo mismo. Suscríbanse, denle like, compártanlo. Así el algoritmo se lo comparte a la gente. Bueno, amigo. Un gusto, ¿no? Y gracias a Arsenal que nos permite venir y hacer la entrevista acá en la tribuna. Es un lugar hermoso. Es el lugar más lindo de mi vida. Esto es como estar en Hawái. Olvidate, amigo. Gracias.